Como si de un tesoro se tratara, así cuidan los danzantes del Cristo de la Viga de Villacaña sus trajes. Hechos a mano y de forma artesanal, ponerse estos vistosos atuendos se convierte casi en un ritual. Pueden tardar más de una hora y necesitan varias personas para vestir a cada uno de los danzantes. Nosotros los vestimos entre dos personas, tres como mucho. Dos personas son las que les están vistiendo y otra es la que estamos ayudando a enhebrar las agujas, a coser, porque es que los lleva todo cosido, todo cosido, todo, para que no se le mueva. Lleva pololos en aguas, lleva unas faldas rojas, que son las del día de la fiesta, la víspera llevan unas amarillas y llevan las caídas, una caída blanca, otra roja, el peto, que es lo que se pone aquí en la cintura y unos arcos y la cinta de la cabeza más las ligas de los brazos. Hace un tiempo los danzantes de Villacaña recibían una llamada muy especial. Eran invitados a participar en las celebraciones que con motivo de la festividad del Corpus Christi se llevarán a cabo en Toledo. Un orgullo para todos ellos, ya que podrán llevar a la capital regional su fiesta más importante. Es un orgullo, es un sentimiento que te hace recordar a tus antepasados, a tus familiares que has conocido, que han estado dentro de ellos. Es un orgullo poder salir allí en el Corpus y que la gente te vea, que lo disfrute y que entienda lo que es nuestra tradición un poco. Me va a hacer mucha emoción. No suele acostumbrarse a salir del pueblo las danzas, entonces es una ocasión también que tienen todos los toledanos para ver estas danzas. La noche del 18 de junio, las danzas y paloteos de los danzantes del Cristo de la Viga embriagarán de color, sonido y tradición la ciudad de las tres culturas.